Hoy más que nunca, con las revelaciones de nuestro corrompido Poder Judicial, de nuestro vergonzoso Congreso y de los infames gobernantes que hemos tenido durante décadas, estamos más que hartos y decepcionados de que estos nos engañen, nos roben y se burlen de nosotros. Pero somos nosotros quienes votamos por ellos. Ellos son empleados públicos cuya obligación es velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, nosotros los elegimos y pagamos nuestros impuestos para que ellos nos representen y trabajen por nosotros y no para que hagan lo que les da la gana y se enriquezcan con nuestra plata en la cara de la terrible pobreza del Perú. Miren, así viven la mayoría de los peruanos. Por eso ahora ya no te creas sus cuentos. Infórmate, averigua, exige honestidad y vota con real conocimiento y conciencia. Para que no te arrepientas. En estas elecciones, decide bien.